¡Hola! Bienvenidos una vez más a este mi canal, me encanta que estén aquí. El día de hoy les traigo este video que ustedes me pidieron en Instagram que les hiciera reseña de estos productos que acabo de pedir, como lo pueden ver en el título. Acabo de pedir los productos de Aislinn Derbez con una de sus amigas que se llama Mariana Burelli. Yo a ella no la conocía, pero me parece que también es actriz. Y bueno, en conjunto sacaron una línea de productos para el cabello, que ya saben que yo soy fan de todos los productos del cabello. Me gusta mucho probar todo tipo de productos. Y este en específico llamó mucho mi atención porque vienen en barra. Me acaba de llegar hace unos días, no había tenido oportunidad de grabárselos y por lo mismo no lo había querido probar. Pero bueno, les enseño cómo es la presentación. Vienen así los cuatro productos, huelen súper ricos. Eso sí les puedo decir desde ya, que desde que abrí la caja dije, ¡guau el aroma! Huele muy, muy rico. Es un kit, vienen así los cuatro productos. Y el kit me costó $715 pesos. No es económico, pero vamos a probar a ver si realmente vale la pena esos $715 pesos. Que yo soy bastante como justa en eso que digo, ¡guau! Si es un producto que de verdad lo merece esos $715. Y siempre digo que hay que invertirle a nuestro cabello, a nuestro rostro. O sea, soy de esa mentalidad. Pero pues que realmente valga la pena. Por lo pronto, pues así está la presentación. Viene el jabón, el acondicionador, la crema corporal y el shampoo. Es la primera vez que voy a utilizar un producto así en barra. Vamos a ver qué tal. Y bueno, pues en primera instancia, me gustó mucho porque aportan mucho al medio ambiente. No están utilizando botellas de plástico en primera. Como estamos viendo ahorita la contaminación, ¿saben qué? Pues sí es un tema. Si es algo que ahorita yo voy a algún lugar y de verdad no quiero que me den una botella de plástico. De verdad no quiero usarlo. Digo, sé que a veces es inevitable. Pero sí es un tema en el que al menos a mí me está causando mucho conflicto. Y qué padre que ella se preocupe por el medio ambiente en cuanto a eso. Además, pues es 100% natural. Es orgánico. Todos sus productos son naturales. Entonces, pues bueno, tengo mucha curiosidad. Ya los quiero probar. Ahorita me voy a bañar y les cuento qué tal están. Bueno, pues ya me salí de bañar. No me he cepillado el cabello. ¿Por qué lo quería hacer frente a ustedes? Ay, pues el cepillo bien. Pensé que se iba a... Pensé que se iba a enredar más. Ya ahorita, digo, me salía de bañar y estuve haciendo unas cositas así como que medio se me secó. Digo, no, no medio se me secó, pero ya me está tipo empapado. Y no, no voy a estar yo para desenredármelo. O sea, sí me pasa bien el cepillito y lo siento bien. Bueno, déjenme les cuento primero lo que pasó dentro de la regla. Este es el shampoo. Parece que tiene como que arroz, no sé. Huele muy, muy rico. Este es el acondicionador. Pueden ver como la consistencia es como más cremosa y se ve diferente. O sea, como que se resbala más fácil. Y este acá es el jabón corporal. Tiene como unos granitos en la parte de arriba. Todo huele muy, muy rico. Y esta es la crema corporal. Ok, les recuerdo que este es mi primer día usando estos productos, ¿ok? Voy a ir grabando o les voy a ir contando más adelante cómo se siente el cabello y la piel. Hoy día uno, la verdad, abrí la regadera de los productos y dije, ¿y ahora por dónde empiezo? Entonces agarré el shampoo y les digo que es como que trae texturita, como si tuviera arroz. Que obviamente no es arroz, no sé qué sea, pero bueno, tiene texturita. Y lo empecé a tallar por todo mi cuero cabelludo, o sea, por mi cráneo. A dar círculos y hace bastante espuma. Yo tengo un problema. Tengo mucho cabello ahorita, pues traigo extensiones. Digo, yo soy de abundante cabello normalmente, pero ahorita con las extensiones, bueno. Me va la cabeza para atrás, entonces traigo mucho, mucho cabello. Y la verdad es que sí me desespero un poco en la regadera mientras que me lavaba todo el cabello que tengo. Siento que si tienes poco cabello está perfecto, está fregón. Pero si tienes mucho cabello, si es un poco más tedioso, es mucho más tardado que un shampoo regular. En la regadera que le aplastas, te lo pones y acabas súper rápido. Bueno, esto sí es de que acá, acá y luego sentiste que acá atrás no te tallaste. Entonces te empieza a pasar la barrita por debajo. Y luego ahora falta todo esto, entonces agarras todo esto y lo empiezas a tallar. Sin hacerlo bola porque si no, se nos enreda horrible. Entonces nada más empiezo a tallar así con la barrita, así por debajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. Haciendo estos movimientos. Me lo enjuague y sentí el pelo duro. Cabe recalcar que yo siempre utilizo acondicionador. Con cualquier otro shampoo también lo siento, medio duro. Después me puse el acondicionador y la verdad es que juré que no iba a funcionar. O sea, como que dije, ay no, claro que no. Porque yo, para mí el acondicionador es ponerlo y que me pasen los dedos así delicioso. Dije, no creo que con este pase eso. Pero bueno, vamos a probar. Sí te queda súper suave el cabello. O sea, sí te resbalan los dedos, pero igualmente es muy tardado, es muy tedioso decirte parte por parte. En mi caso, que es mucho cabello. Y sí te resbalan el cabello, sí se empieza a deshacer como que los nudillos y así. Huelen muy, muy rico. El jabón, pues lo sentí como cualquier otro jabón porque pues yo uso jabón en barra, entonces súper bien. Huele igual, huele muy rico. Se siente bien, como que tiene, como que esos granitos que tiene te ayudan a que te exfolíes el cuerpo. Y esa ventaja lo es a la hora de ponerte la crema corporal. Salgo en la regadera, veo la barrita de la crema y digo, ¿y ahora qué? ¿Cómo me voy a aplicar esto? O sea, ¿cómo voy a aplicar crema en barra? Entonces me dejé el cuerpo húmedo, porque mi lógica me dijo, pues con la humedad se te va a hacer como cremosita. Pues no, no fue así, me lo puse y ya se cuenta que traía agua y aceite, entonces como que no resbalaba bien la barrita. Y entonces sentí que me estaba poniendo, no sé, lo sentí súper mal, dije, algo estoy haciendo mal. Dije, bueno, mojo la barrita. Mojo la barrita y pasa esto, que literalmente el agua se empieza a como a resbalar sobre la barrita, o sea, no penetra. Entonces decidí acercarme el cuerpo y aplicarme la barrita. De las cosas que son en la regadera, las barritas que son en la regadera, pues son muy fáciles de distinguir. Y la crema, pues es esta consistencia, literal, está súper cremosa. Se te resbala, o sea, como que se te va deshaciendo con los dedos en las manos, no sé. No sé cómo explicarlo, pero siento que si la aplasto, pues se me va a deshacer todo. O sea, de hecho, mientras voy aplicando en el cuerpo, como que se marcan mis dedos. Pero se aplica súper fácil y queda el cuerpo extremadamente delicioso y huele mejor. Este huele como a aceites esenciales, o sea, como a naturaleza. No sé cómo explicarlo, pero huele, o sea, neta me encanta quedarme con este olor todo el día. Y sí está riquísima, riquísima, riquísima. Lo que sí creo es que, pues, llevo una usada, llevo una puesta y siento que se me desgastó mucho. Entonces siento que, o sea, no sé cuánto va a ayudar, les digo, llevo día uno. Pero les cuento en mis historias de Instagram cuánto me dura. Pero bueno, la crema está súper, súper rica. Si te gusta encremarte toda y sentir la piel así súper humectada, te va a encantar. Y te va a encantar oler a eso. Todavía traigo el cabello húmedo, no sé cómo me lo voy a dejar, si más brillante, si más sedoso, si menos friso. O sea, eso todavía no les puedo decir porque pues me voy saliendo de bañar. Pero les voy contando más adelante. Hasta ahorita mi opinión es estampar los productos. Es muy batalloso, es mucho más tardado, pero la función es muy buena. Hola otra vez. Pues hoy es viernes. El día que lo probé, que les grabé, fue el martes. Y bueno, vengo a darles el update hasta hoy. Vean mi cabello, así se saca naturalmente. Sí lo veo con mucho brillo, está suavecito. Pero como yo tengo extensiones, la parte de adentro se me están haciendo nudos. O sea, siento que es más difícil que llegue el producto hasta adentro. O sea, sí lo paso y todo, pero lo paso por acá, me pasan los dedos bruto. Y en esta parte de atrás siento que no llega bien. Y sí lo paso. La parte triste de todo esto es que llevo martes, miércoles, jueves, viernes. No, les dije que hoy es viernes, no es viernes, es sábado. Hoy es sábado, perdón. Y sábado. Cinco días. Y ya se acabó, ya se me acabó. Sí, ok, estoy de acuerdo que tengo un melenón. Y ahorita como hace un mundo de calor aquí en mi ciudad, que vivo en Monterrey. Me estoy bañando dos veces al día, en la mañana y en la noche. Pero pues como quieran. Ya se me acabó. O sea, esto es lo que queda del champú, vean, vean, vean. No queda nada. Y yo pensé que lo estaba usando Pacheco también. Y le pregunté, porque dije, bueno, pues lo estamos usando los dos, día y noche. Y lo que sea, y mi hijo Pacheco, no, yo estoy usando otro y yo. Nomás me duró para mí cuatro días, cinco días. O sea, no duró nada, no duró nada. Sí se acabó bien rápido. El acondicionador, pues quedan estas partes. Se va quebrando, oigan, se va quebrando la barra. El que más ha resucitado es el jabón corporal. Este, y sí me tallo, les juro que sí me tallo. Pero pues este es, o sea, es el que más ha durado hasta ahorita. Les digo, el acondicionador, pues quedan dos pedacitos y vean, ya está. O sea, están bien aguadillos. La crema sigue bien, sigue viva. Digo, ya se rompió un pedacito. Este, por ejemplo, les digo que a mí me encantó. Me encantó la sensación. Pero a Pacheco no. Y yo sé que hay mucha gente que no le gusta esa sensación como de aceite. Si te queda 100% aceitoso, no se siente tanto como una crema humectante, sino como un aceite tipo de almendras o aceite de coco, ya saben. A mí me encanta sentir la piel así con aceite, que después se va absorbiendo, pero si sientes tantito pegajoso el resto del día, a mí no me importa. A mí me encanta, pero a Pacheco le choca. Y Pacheco es súper delicadito con la piel y su crema, ya saben, ya les había contado de la piel de Pacheco, que es una crema súper poderosa para su resequedad. Y le dije, ponte este, pero no le gustó la sensación, se le hizo demasiado grasoso. A mí sí me encantó, ya depende de ti, de cómo eres, si te gustan las sensaciones aceitosas, te va a encantar. Si no, pues ni lo compres. En resumen, el producto es de muy buena calidad. Yo creo que sí vale su precio, que son 700 pesos y está caro, pero acuérdense que son productos artesanales y lo valen. Lo vale el trabajo, lo vale el producto, el material, el contenido, lo que sea. Lo vale, es muy buen producto, el resultado es muy bueno. A mí me gustó mucho cómo me dejó el cabello, cómo me dejó la piel, o sea, me encantó esa parte. Lo que no me gustó es que se acaba súper rápido y que te tardas mucho tiempo en el baño. Mucho tiempo si tienes mucho cabello, ya. O sea, de verdad, si tú tienes poco cabello, tienes el cabello corto, este producto es para ti, definitivamente. ¿Vale la pena? Sí, sí vale la pena. Solamente si tienes mucho cabello es complicado lavarlo, o sea, te tardas mucho más. Está difícil llegar como a las partes de adentro. Sí saca mucha espuma, sí. Huelen súper rico. Les digo, el cabello, la sensación la deja perfecta. O sea, yo he visto mucho más brillo en mi cabello, lo siento más resistente. Solamente por los nudos de aquí adentro que sí estoy sufriendo, pero sé que son las extensiones. Nada más que con el otro shampoo regular que yo utilizo no se me está alredando y ahora sí. Pero bueno, este es mi resumen, esta es mi experiencia. Sí, definitivamente tienen mucha calidad, son muy buenos productos, están brutos, pero a mí me gustaría que hicieran, pues, a lo mejor la barra un poco más grande o más resistente. Siento que si fuera más producto lo vuelvo a comprar, a lo mejor es la presentación, no sé, lo que sea. Pero bueno, también me encantó la idea de ayudar como al ambiente evitando botellas de plástico. Me encantó la idea de la barra en sí. Y ya, esa es mi reseña, espero que les haya gustado, que les haya servido. Cuéntenme ustedes si ya lo probaron, cuéntenme abajo también qué producto quieren que pruebe, porque ya saben que a mí me encanta estar probando de todo. Yo me tengo que sacrificar por ustedes para probar todo. Y bueno, comentenme lo que ustedes quieran porque todos sus comentarios los leo. No olviden seguirme en todas mis redes sociales que te las dejo por aquí. Y no olvides compartirlo, suscribirle, suscribirle. Y no olvides compartirlo, suscribirte y darle manita arriba. ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Los amo! Otra vez. En específico, en específico. Yo... Otra vez. This will be... Los resultados de... Otra vez. Así en barras, en barras.